Hola, bienvenidos al sorteo 5982, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 19 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda en funcionamiento las baloteras, muy pronto en facilísimo, su suerte y apostar tu vida cambiará raspando. Ven atento hasta el resultado de Cafeterito Noche, aquí les anuncio cuál es el número ganador, 8, 8, 8, 1 y lo verificamos juntos, ganador el número 8881, 8881, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos con el saludo a los apostadores en Belalcazar, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Gracias.